Estoy vestido todo un galán, ¿ojo? ¡Apunta! ¿Te vas a dar o te vas a salir? Oye, tranquilo, viejo ¡A jugar! Bye Chicos, parece que son tóxicos, pero bueno, vamos a entrar ¿Hola? Manco de mierda y huev... ¡Camón! Y te destruyo ¡No puede ser! Me encontré unos tóxicos Y chicos, ¿por qué me insultan? No, 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 cármela, cármela, güey ¡Nadie se insultó, Nadie se insultó! ¡Sí, que pvp! ¿Pvp o qué? Manco de mierda y huev... Hoy, hoy... Hoy me van a tocar la flauta, ya verás ¡Hola, carnalitos! ¿Quieren ver las mejores series de Free Fire? Contenido exclusivo, clasificatorias, pvp y mucho más Vayan al link de esta página que les voy a estar dejando en la descripción del video Además, donde van a ver mi contenido totalmente gratis Sí, vayan al link, chicos, que les voy a estar dejando en la descripción del video ¡Hola, mijines! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Como ya lo han podido ver en el título del video Tóxico me quiere tocar la flauta o algo así Pero antes de continuar con el video Me gustaría que te suscribas al canal Ya que subimos las series más virales de Free Fire Y subimos contenido todos los días Y sí, chicos, en esta ocasión Estaba visitando escuelas del mundo Y ¡pum! Me encontré un tóxico Además, que le hicimos una broma Que le vamos a bañear la cuenta con mi amigo Elantronix Así que debes verte el video completo Y chicos, ya saben la meta de cada video Si mil me gustas, crack Y recuerda este gran mensajito que te voy a dar No importa qué tal especial seas Siempre habrá alguien que te reemplace Crack, si algún día tuvieran la oportunidad de conseguir un base veterano ¿Cuál sería? Coméntame ¡Ojito! ¿Quién se anda metiendo en mi escuadra? Ahorita juego, ¿viste? No voy a hacer algo ¡Hola, mijines! ¡No se vayan! ¡What the fuck! ¡No me chingues! ¡No! ¡No me quieres un youtuber que yo veo! ¡Un youtuber! ¿Cómo estás? Estoy muy feliz ya que los encontré, crackcitos ¡Bien! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, mames, güey! A mí me encantan sus videos Yo siempre los veo cada ratico Y te lo prometo ¡Chicos! ¡De corazón! Muchas gracias por el apoyo Y bueno, a lo que vine Cracks, ¿pueden contarme un chiste? A ver ¿Qué le dice un árbol a otro árbol? ¡Hala, bestia! A ver ¿Hola, arbolito? No Estoy plantado Estamos plantados ¡Imbécil! ¿Te crees muy gracioso? ¡No! Bueno, ¿puedes contarme otro, crack? ¿Qué le dijo una vaca a otra vaca? Uy, esos chistes están pero potentes ¿Mu? ¡Ay, sí te las sabes! No me lo puedo creer, gente ¡Ay, me hizo reír! ¡Me hizo reír! Y bueno, cracks Me tengo que ir Cuídense mucho, chicos Bye, bye No se olviden Tomar agüita Estoy vestido Todo un galán ¿Ojo? ¡Ah! ¡Apuntas! ¡Apuntas! Lo vas a dar o te vas a salir ¡A jugar! Bye Chicos, parece que son tóxicos Pero bueno, vamos a entrar ¿O no? Manco de mierda y pueputa ¡Come on! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Y te destruyo No puede ser Me encontré unos tóxicos Y chicos, ¿por qué me insultan? No, no, no Cámbenla, cámbenla, güey Nadie te insultó Nadie te insultó ¿Pvp? ¿Pvp o qué? Manco de mierda y pueputa ¡Ja, ja, ja, ja! Ok No me insultó Me felicitó Así que voy a invitar a Andronix Para ver ¿Qué pasa? Ahora sí viene lo chido ¡Ja, ja, ja, ja! Mira Pura diversión ¡Pah! Suscriptores Pueden comentar Si son tóxicos Sí o no Ya está entrando ¡Arribro! Hola Andronix ¿Ya bañaste al otro tóxico? Sí Pero todo estaba bien Muy bien, crack Pero mira Aquí me están insultando Entrando a la escuadra Te dije ¿Pvp o qué? Tomás lo que te dije Nadie te está toxiqueando ¡No creo! Quiero oír Lo que me dijiste antes Pvp o qué Manco de mierda Hijo de puta Así ¿Qué? ¿Estás retándome? Ok Mira Se viene lo chido Yo no quería el pvp Pero te lo voy a aceptar Ahora sí Póngame la música Yo de verdad Es que te Me pone violento Me pone violento No quiero 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 violento ¡Suscríbete! 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 ¡Qué suerte la mía! ¡Gané! Pero ahora sí, vamos a ver lo que me dice Si me juegas en PC, ¿no? Soy un champurajón, pared agachada y juego en un teléfono de los dinosaurios Pregas muy culero, pegas mucho pana, pegas mucho Chicos, antes de irme, quiero decirles que Antronics no es el verdadero Además, era una broma que los vamos a banear Yo la verdad sí me la creí que era Antronics Yo sí creí que era Antronics Y chicos, yo no puedo juzgarles por lo que están haciendo Y bueno, la paz Yo no tengo mucho jugando Pero desde que empecé a jugar el juego Tóxicos en capas ya que entras Tienes razón, hola, ¿cómo estás? Aledroy Tal vez puedes hacernos bailar Ya Y bueno chicos, me despido Soy KissBroad, un loco de YouTube Y bueno, un poquito loco de TikTok Bye bye chicos, los amo, los quiero mucho Chicos, no se olviden, seguirme en mi Instagram Que los voy a estar regalando en la descripción del video Amor si як понадобありがとうございます Campos de YouTube Campus de YouTube Pixiremos Wil пригaté Paso de YouTube Tienes razón, approve Las regalas Loco 1900 Y bueno, un poquito loco de YouTube ¡Suscríbete al canal!